Música ¿Cuál sería una fórmula tuya rompecolchón con atún? Con atún como el producto básico Tiene que llevar cebollita Tiene que llevar cebollita Yo sé que la cebolla da sangre Al haber sangre La cebolla da sangre Pero por supuesto ¿Quién te lo dijo a ti? Pero dijo a mí una bruja Un toquecito de cebolla ¿Y la cola también da sangre? ¿La cola postobón? No, yo sé cuál cola hizo usted Ah, ya, ya, ya No, y yo a ver Cebollita y un poquito de humo en la cabeza Ya va a ser apología de la vaina No, no, estoy hablando de la mía Cebollita, ran, ran Le tira picadita Y le tira un otro toquecito de picante Vetele una cola de langosta Una cola de langosta No, de la ancha Es de la ancha Él quiere de la ancha Rin, rin Y de esa vaina Una hora antes de llegar a la casa Tres docenas de ostras No, fíjense La gente cree que la sola ostra ya y tal Y que todo el mundo Que eso para el entusiasmo No, no Eso no para el entusiasmo solamente Hay otros ingredientes muy importantes El salmón y el ¿Cómo le llaman ellos? Tuna En Estados Unidos le llaman tuna al atún Al atún, sí Es decir, son peces o son pescados Ustedes lo mariquean, al atún lo mariquean Porque lo amo La tuna Es como si un bocachico no era la bocachica Bocachica La tuna La tuna La tuna Para allá Para la 21 Y le decía el mar Mientras voy 21, 4, 5 cuadras Prepárame uno Pero mejor dicho Para muertos Que voy pan de la mujer Un cótel Me lo voy comiendo Aquí que llega a la casa Llego listo Yo le hechaba un basado Yo le hechaba Almeida Chipi, chipi Qué camarón Échale 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 pulpo Eso buen picante Y cebollito Y me lo fui comiendo Yo le hechaba a la casa ¿Qué pasó? ¿Cómo que me lo vendieron? No es para marica Porque qué diarrea Se dañó la luna de miel Un día Se salió de la casa Ya es así Es loco Mírame Mírame Como un cuento De un chino Que le echaron hoy De una cerveza No, pero El cuento del chino Que le echaron hoy Que le pidió disculpas Al señor Por montársela al chino Ah, bueno El chaco senior Que se la tenía montada A un chino Chino De un restaurante Este Y el man Un día dijo No, voy a pedirle perdón A este chino Porque Pobrecito Todos los días Lo jodo Dice Chino Perdóname Porque te he jodido Durante tanto tiempo No ha sido Mi intención No, tranquilo Yo estoy perdiendo Porque yo también Te he meado La cerveza Le he meado La cerveza Al chaco Meado de chino Y no sabía Bueno Disculpen ustedes La palabra Pero la vaina es así Consejo Pobre chaco De los medios Para elaborar unos productos Ahí te voy a dar ese folleto El producto se llama Sanabi Paseme una por favor Sanabi Esto es de cannabis Supongo Sanabi pero medicinal O sea de sano Exactamente Elabora aquí en Barranquilla Esto se elabora En un resguardo indígena En Caloto, Cauca Oh Pero Y la distribución se hace Incluso a nivel internacional Porque ya hay licencia Para que esto se venda En los Estados Unidos Entonces Él me envió una prueba No, no Pero esa prueba Dame la cámara Por favor Yo sabía que iba a decir eso Si me iba a llamar Yo te juro Te doy un poquito Pero mire Eso le iba a decir Yo vi a Marenco Antes del programa Untándose Y yo lo veo relajado Calmadito Sin poder radio Todavía no ha abierto La cama acá No, pero yo Estate tranquilo Que tu prueba Que tu prueba va a llegar Marenco Pero léa lo que hay ahí Dame, dame, dame Ya te lo voy a Ah, bueno Pártame la pomadita Para acá Yo quisiera Realmente Porque es que Parece mentira Esto es delicado Yo quisiera Quisiera saber Conocer el desarrollo Terapéutico de eso Para hablar Hay claras indicaciones Cómo se usa eso Este amigo tuyo Es barranquillero Barranquillero Residente de Estados Unidos Vive en los Estados Unidos Y tiene, bueno Una papelería aquí Te voy a leer Y déjamela No te preocupes Yo la quiero tener aquí Yo voy a pedir otra muestra Exacto Pide otra muestra Vea, estoy chismoseando Aquí también Hay un lubricante Y estimulante sexual Elaborado con flor de cannabis Ah, pero ese es otra Pero No, ese Ese no es No vaya a echarse Cuidado Cuidado A ver Yo tengo una historia Con un tabaquito No, no, no Esto es para Para la Marina Brava No, esto es para dolores Y la artritis Y ese tipo de Que leo es en el folleto Y tú no tienes eso A ver, yo sí tengo Problemas en el ojo No, 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 no Pero esto es para otra persona Que yo lo voy a Lo voy a entregar Ese que usted tiene Ahí, si lo encuentro aquí Es el Porque fíjate Yo fui a unos indios Allá en Santa Marta A buscar una pomada Precisamente Pero estaban cerrados Porque llegué un domingo Y me dijeron No, los indios No abren Aquí el domingo Y esto no es publicidad A ver, simplemente estamos Eh, reseñando De que estos Yo, de todas maneras Voy a hacer Voy a hacer un laboratorio Con ella Sí, sí Usted ahí en su mano Tiene es la pomada caliente La pomada caliente es esa Esa que tiene en la mano Y la otra La otra que está ¿Cuál es la que Vio ahorita yo O la que está abajo Son alrededor De doce productos Que tiene Hay una pomada cicatrizante También Que es de distinto Color la tapa Y esto tiene licencia De Invima O sea, no es un producto Pirata No es un Pirata Antime No Es una de las licencias Bueno, fíjate Todos los días No, dicen En una crónica Que vi por ahí Que dicen Que los nuevos millonarios La gente que va a ganar plata Con estos productos Porque ya en Estados Unidos Se aprobó en ciertos estados El uso de estos productos No, y hasta la marihuana Para el vacilón también Ah, no Claro, claro De manera medicinal En varios estados también Fíjate El argumento que hay Suena, suena Suena como a delito Pero el cannabis Ya es más científica La expresión Es más científica Cannabis Si tú le dices No, que la marihuana Mierda Marihuanero Ya el marihuanero Está estigmatizado A mí cuando me quieren joder A mí cuando me quieren joder Me dicen marihuanero Ya yo, que carajo Aun cuando yo Ya después de los 70 He venido estudiando La posibilidad De meterme un té Por lo menos dos tés diarios Un traba té Un traba té Porque ya el líquido Ya el té Es metabolizable Pasa por tu metabolismo Y entonces el metabolismo Hace los filtros necesarios Desecha lo que no le conviene Y asume lo que le conviene Este es un desinflamatorio Es un vaso dilatador Dicen Por eso es que dicen Que las personas Que se envician En la marihuana fumada Se envician en el sexo Las mujeres son felices Cuando el tipo fuma Se mete su tabaco Dicen que en mierda Sienten una vaina Diferente Pero repito Eso no es recomendable Porque de todas maneras El humo Te jode los pulmones El humo El humo De un tabaco de marihuana Te afecta como el cigarrillo Y además Llevarlo directamente al bolo Significa que no lo pasaste Por el estómago Por el metabolismo Y ahí vienen los problemas Entonces ya Como eso va directo al cerebro El cerebro comienza A generar su defensa Y eso termina debilitando Y haciendo un efecto Nocivo a la larga En el resto de tu cuerpo Nocivo a la larga